Oye, me han dicho que Sacha la está partiendo por allá Ah, Sacha a mitad, siempre la ha metido duro Parece a Jordan, no le falla a nada Ok En mí tiene antojo Quiere que le haga la muera en los acentos rojos En mí tiene fe Sabe que me parto en el fucking trono Si lo ves fácil de hacerle Trabajo diario porciones Aquí no se descansa, esto es para expertos No uses mejor frenes Tienense Y yo soy la última Coca-Cola Los tengo sedientos como de mi cola No esperen menos de mí, no las van a creer Yo soy la última Coca-Cola en este desierto, bebé Rata de alcantarilla Quieren comer de mí en mi mesa En mi trono, en mi silla Que la malandra lo mata a punta de rimilla A punta de rimilla Pide una big man, déjate de pista Aquí el movimiento es clásico Entenderme es un estudio clásico Pa' tristicarle a sus hijos que no me analicen Cuando terminan voltea, bote la mente hasta la nariz Yo no pago pa' violar, pa' que me escuchen Mi pueblo me respeta, mmm Baby no lo usa Soy independiente desde que el mundo cruce No pida mercy, yo nunca la use Esta perra puede que te coja mejor Pero ninguna tiene mi valor, uff Es como comparar un Rolex de oro Con una chanchina, mi amor Las niñas se les delante por muchas veces que me caiga Y aunque no sean maldientes Soy yo una descarada, ah, cla Nadie conmigo se play Les tiro, los dejo en delay, ah Quieren robarme mi space Y yo nunca les dejo un break, ah Quieren el pie, con los míos bien Que nunca nos falte salud Que en Venezuela no quiten la luz Que pa' my party yo naciste tú No tengo pelos en la lengua y tú Vueles a falso, yeah ¿Cómo haces pa' vivir con esas dos caras? Te vas al espejo, tú Causas espanto, ah, ah Vueles a falso, ah Te vas al espejo, da pena tú No es por nada, pero eres tú La rata eres tú La rata eres tú, ah La lacra soy yo, la rata eres tú La lacra soy yo, la lacra eres tú La lacra soy yo, la lacra soy yo La lacra soy yo, la lacra soy yo La lacra soy yo, la lacra soy yo Gracias.